Estamos de regreso en la entrevista central del Despertador, hoy vamos a conversar con el candidato a la presidencia por Alianza País, Guillermo Moreno, también presencial con nosotros en el día de hoy, lo tuvimos en abril, ¿verdad? Ya de manera virtual. Qué bueno que puede estar con nosotros nuevamente, Guillermo. Bueno, para mí es como siempre un placer compartir este espacio con ustedes dos. Lamento también que no esté Ricardo. Ah, que es Ricardo y Andrés son VIP, la esclava soy yo, yo vengo de lunes a viernes, ellos tienen sus días, usted sabe, como las estrellas, ellos con exigencias hay que ponerle toallas blancas, el camelino, guardarle fruta y todo. Muy bien. Estas dos a veces. Yo me la gozo, yo me la gozo. Porque lo que estamos gozando somos nosotros con lo que está ocurriendo con el discurso y el nivel de hacer política y también de nuestros funcionarios, el más alto funcionario, por ejemplo, Guillermo Moreno, el presidente de la República. ¿Qué usted piensa de cómo está accionando en estos últimos días? Bueno, está, en primer lugar, está violando la ley del régimen electoral. Porque si él iba a participar en el proceso electoral activamente, entonces él debió pedir una licencia. Él tiene todo el derecho de tener su candidato y de apoyarlo. Pero integrarse de manera activa a todo este proceso desde su condición de presidente de la República es violatorio del espíritu de lo que plantea la ley. Sobre todo porque si la ley plantea, dice que un funcionario público que maneja fondos públicos no debe participar como tal en el proceso electoral y debe pedir una licencia, ¿qué será del jefe del Estado? Con todo el peso político que tiene. Entonces, lo lamentable es que esto suceda y no haya una reacción del órgano electoral adecuada. Porque esta declaración que ha dado el presidente de la Junta Central Electoral pidiéndole prudencia, cuando lo que debió pedir fue licencia, es realmente una cantinflada, porque es como decirle a una persona que se introduce a robar, roba con prudencia, o sea, viola la ley con prudencia. No, o usted viola la ley y entonces usted es señalado como tal y castigado, sancionado, o usted no viola la ley. Entonces, no hay un término medio y eso es lo que cuando el presidente de la Junta está hablando, pidiéndole prudencia al presidente de la República para que viole la ley con prudencia, entonces eso nos da una idea de en qué situación nos encontramos en el país. Eso es grave, eso es grave, porque muestra que falta carácter, falta determinación en garantizar una legalidad electoral, que es imprescindible para nosotros poder celebrar un proceso electoral con unos mínimos de equidad y de igualdad. Bueno, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana es un candidato sui género, en muchos sentidos, es decir, no habla frente a periodistas, no va a ningún tipo de encuentro donde haya preguntas, intercambio de ideas, etc. Es una figura muchas veces extraña, por ejemplo, en organizar mentalmente las propuestas políticas que se derivan de cualquier candidato, porque un candidato es eso, una persona que pone ideas en circulación, que se aviene a descodificar unos planes futuros, que discute estrategias en relación con la cual la economía se va a comportar, en fin, un candidato tiene que ser un ente activo. Pero además tiene encima el peso de algunas investigaciones pendientes en términos de la corrupción. Ayer salió en el Miami Herald un artículo muy sustantioso, muy bien escrito por un académico dominicano que forma parte de las academias de los Estados Unidos y que cuestiona una serie de actividades en el proceso político que estamos viviendo. ¿Usted lo ve a este candidato con las posibilidades adecuadas como para desenvolverse como un presidente de la República en unas condiciones tan especiales como las que se derivan de la pospandemia? Que no es sencillo lo que viene en términos sociales, económicos y políticos. Bueno, todos sabemos que ese es un candidato artificial, que es una estrategia del presidente Danilo Medina para gobernar interpersona. Es decir, para él continuar en la dirección del Estado, pero sin él ser la figura, sino a través de esta figura que él ha creado y se ha inventado como candidato a la presidencia. Y todos nos damos cuenta cuando uno ve su desenvolvimiento que efectivamente es una persona que no tiene la coherencia, ni la visión, ni el desenvolvimiento, ni la experiencia de Estado, ni la formación para asumir por sí solo ni el liderazgo de una campaña y mucho menos el liderazgo de un país. Porque en definitiva de eso se trata, un presidente de la República tiene que asumir el liderazgo del país en lo que son las áreas de su competencia. Pero hay otro elemento y es que es evidente que es un candidato que tiene mucha cola que pisarle. No es el único, ojo, pero tiene mucha cola que pisarle. Porque es un candidato que todos sabemos y conocemos que si hoy no está siendo juzgado o no ha sido ya juzgado por la justicia, para comenzar por el caso Odebrecht, es precisamente porque su compañero de partido, el actual procurador, lo excluyó del expediente. Es decir, en algo que fue insólito, la propia empresa delincuente dijo que fue de 2001 a 2014 y por arte de magia el procurador detuvo la investigación en el 2012 y no incluyó las obras en las cuales él participa y que precisamente hubo sobrevaluación. Entonces, eso es un expediente real que sigue abierto. Es decir, como no ha sido investigada esa parte, sigue abierta la investigación y eventualmente es uno de los aspectos que tendremos que investigar luego del 16 de agosto. En un gobierno de Alianza País nosotros completaríamos evidentemente la investigación de Odebrecht, no solamente llevándola hasta el 2014, sino también investigar las sobrevaluaciones, porque es uno de los adefesios de investigación más espectaculares que se ha hecho en la historia del Ministerio Público de la investigación penal. Investigar un soborno, pero no el objeto del soborno. Es como que una persona se roba un cuchillo y entonces va y le da muerte a otro. Y el Ministerio Público se detiene solo a investigar el cuchillo que se robó en ese lugar, pero no que ese cuchillo fue el medio para producir un homicidio. Bueno, eso mismo pasó. El soborno no era más que un medio, igual que el financiamiento ilícito de las campañas, era un medio para luego obtener obras, luego influir en la construcción de obra, luego intervenir en los presupuestos y sobrevaluar esas obras. Entonces esa parte, que era el verdadero objeto criminal, no fue investigada. Bueno, en los expedientes y en las obras que construyó ese candidato mientras era Ministro de Obras Públicas, está todo eso evidenciado. Guillermo, ahora que usted habla de objeto, según su experiencia como investigador en la justicia, ¿cuál es el objeto de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de La Vega y las imputaciones a una dirigente y a su familia, a una candidata diputada por el PRM de narcotráfico, de lavado de activos, en estos momentos? ¿Es un objeto de investigación? ¿Es un duro golpe al crimen organizado? ¿O más bien se está utilizando políticamente en esta etapa de la campaña? Según su tacto de investigación. Bueno, no, es evidente que en esta materia no hay coincidencias tan coincidentes. Como diría alguien que no voy a mencionar. No hace falta que lo mencione. No hay coincidencias tan coincidentes. Y la verdad es que se ha hecho en un momento que tiene un rédito, un impacto político. Porque está precisamente investigándose a personas, candidatos, que están vinculadas, no solamente que son candidatos, que están vinculados a un partido. En ese sentido, no hay dudas de que se ha elegido un momento. Y eso ya es, en alguna forma, capcioso en materia de investigación. Que el investigador haga acciones con un objeto, un objetivo, no por perseguir el delito, sino para traer otras consecuencias. Pero lo que usted ha visto que ha planteado la fiscal, ¿le convence? Sí, no, ahora voy. Ahora bien, esa es la primera parte, el momento. La otra circunstancia que hay que decir es que es indudable que el narcotráfico y el lavado de activos ha estado involucrado en todo el proceso político dominicano, no desde ahora. Cuando nosotros recorremos estos últimos 20 años y nos encontramos con Quirino, con Figueroa Agosto, con Arturo del Tiempo, con César el abusador, nos damos cuenta que... Con muchos más, con Gallero, con el gringo, con... Con Toño Leña, con Toño Leña, con el chino. Entonces, cada vez que hacemos esa evaluación, entonces nos damos cuenta que efectivamente, el narcotráfico ha estado financiando candidaturas y ha estado aportando a cambio de protección. Porque una de las características que tiene en cada uno de esos casos que hemos mencionado es que operan prácticamente a la luz pública, con conocimiento general y nunca son molestados. Recordemos el caso de César el abusador, cuando fue la DGI a cerrarle una empresa, una discoteca y recibió una llamada de Palacio, en la cual se paralizó el acto judicial que se iba a hacer precisamente porque tenía una deuda. Es decir, César el abusador era un protegido del poder. Están blindados. Sí, entonces, exactamente. Entonces, ¿cómo logran eso? Por su elocuencia. No, lo logran porque aportan en las campañas. Entonces, eso es una realidad que se vive en la República Dominicana y sobre la que no podemos taparnos los ojos. Una cosa es que se haga un uso politiquero de una investigación, pero otra cosa es no desconocer que efectivamente el narcotráfico es un poder dentro del Estado. Y como poder dentro del Estado, entonces tiene una capacidad de influir y tiene una capacidad de inyectar recursos y de condicionar candidaturas, como ha venido haciendo. En este país nosotros tenemos legisladores y tenemos funcionarios y tenemos la policía y militares que le dan protección porque incluso es más que evidente que el auge que ha tenido el narcotráfico en nuestro país se debe a esa conexión, a esa protección oficial. Es decir, es una realidad. Esto, de todos modos, debe investigarse, debe profundizarse, porque al final del día de lo que se trata es de que conforme lo que se ha revelado, estamos hablando de un patrimonio que tiene que terminar justificándose el que tienen estas personas que han sido detenidas, que en principio luce efectivamente sospechoso este patrimonio realizado en la circunstancia en que se ha presentado, que hay circunstancias como, por ejemplo, que hayan todos estos vehículos y bienes puestos a nombre de testaferros que no pueden justificar la propiedad de esos vehículos. El hecho de que una persona con que estábamos hablando de esta suma millonaria tenga dos hijos como miembro de la policía a muy bajo nivel, que en realidad más que una especie de ser policía por servir, es más bien un mecanismo normalmente de protección, porque aquí sabemos lo que vale un carné oficial en determinada circunstancia, entonces todos estos son elementos que ponen en evidencia de que se está en un caso en el cual hay elementos vinculantes. A eso se agrega que tampoco debe ignorarse que los hoy acusados vienen del propio partido oficial que hoy maneja el Ministerio Público, es decir, que es muy probable que ellos tuvieran desde antes conocimiento de causa. La investigación tiene un año y cuatro meses. Bueno, conocimiento de causa de las operaciones y que la hayan hecho en un momento oportuno en función de la misma campaña electoral. Pero el punto para mí central es que es una evidencia más de que en la República Dominicana el narcotráfico ha penetrado campañas, financia las candidaturas y tiene entonces un soporte esencial en todo lo que es la dinámica del Estado Dominicano. Guillermo, hay un punto en el que digamos que todo el espectro de la oposición es concurrente y es en la necesidad impostergable de fundar en este país una justicia independiente, pongámosle así en lo que relativamente puede llamarse independiente un país que funciona como funciona institucionalmente el nuestro. ¿Es posible un procurador general independiente en el marco de la democracia formal que vivimos nosotros? ¿Es posible la independencia de la justicia? Es posible, pero será un proceso en el cual se van a requerir de algunas condiciones. Nosotros necesitamos en una primera etapa que en la dirección del Estado haya un liderazgo político que tenga la voluntad de hacer un gobierno honesto y de perseguir la corrupción, porque lo que hemos tenido es todo lo contrario, un liderazgo político que la voluntad política es garantizar impunidad y apañar la corrupción y darle protección. Nosotros necesitamos una etapa en la cual se traduzca desde el liderazgo político una voluntad de Estado de sanear, de enderezar este país, de perseguir la corrupción, de investigar a los corruptos, no importa que sean expresidentes, que sean legisladores, que sean exministros, es alcaldes, no importa. Nadie puede estar ni por encima de la ley ni al margen de la ley. Esa voluntad de Estado tiene que expresarse y tiene que expresarse como política pública, porque hoy día efectivamente el Presidente de la República nombra al Procurador General de la República, pero el Presidente de la República tiene una participación en la definición de la política criminal del Estado, de cuáles son las líneas de persecución, por ejemplo, el lavado de activos, perseguir al narcotráfico, perseguir, digamos, la violencia contra la mujer. Entonces, se definen líneas, como lo define cada ministerio. Bueno, una de esas líneas es, vamos a perseguir, a investigar los actos de corrupción, no importa que sean miembros del partido y no importa el rango que tengan. Eso tiene que haber una etapa en la República Dominicana, en la cual esa voluntad política se exprese, se plasme como voluntad de Estado. A partir de ahí, nosotros tenemos entonces que ir desarrollando las instituciones que permitan que la continuidad de la lucha contra la corrupción ya no dependa de la voluntad política. Es decir, que esa voluntad de Estado de perseguir la corrupción se convierta entonces en una voluntad institucional que trascienda a si el Presidente quiere perseguirla o si no, que es a donde tenemos que llegar, pero vamos a tener que transitar ese camino. Esa es precisamente una de las cuestiones centrales de nuestra propuesta desde Alianza País. Nosotros tenemos el compromiso, y así lo hemos planteado de manera reiterada, primero y ante todo, de hacer un gobierno honesto, que maneje con pulcritud y transparencia los recursos públicos. ¿Sería la cuarta ocasión que usted, o la tercera? En Alianza País, la tercera. La tercera ocasión, pero Guillermo, están descendiendo con relación al porcentaje de los votos. Tú haces encuestas por nosotros, porque en mi encuesta no dice eso. Bueno, yo estoy hablando de las encuestas que tienen más credibilidad. Pero aquí tú sabes que el que compra la gallina decide cómo se cocina. ¿Entiendes? Aquí el que paga la encuesta normalmente decide cómo se posiciona. ¿Cuántos puntos tiene usted según las encuestas? Bueno, nosotros no hemos hecho esa encuesta específica. ¿No han hecho medición? Sino lo que hacemos es el trabajo político en los territorios. Pero nosotros no hacemos política solo en función de posicionarnos o no una encuesta. Nosotros hacemos política porque creemos que este país hay que transformarlo. Y desde ese accionar nosotros buscamos que la población asuma conciencia de los graves males. Es decir, nosotros estamos hace unos minutos tratando ¿qué? De que los partidos que le dan favorable en las encuestas están involucrados hasta aquí con el narcotráfico. Estamos hablando de que el candidato oficial está posicionado ahí y tiene una cola como la tiene también el candidato, el expresidente que es también candidato. Entonces, en definitiva, podemos resignarnos a que ese sea el futuro de la República Dominicana y que no haya en este país hombres y mujeres que podamos plantearle a este país una opción distinta y que le podamos decir a este país, aquí hay hombres y mujeres dominicanos que queremos enfrentar la corrupción. ¿Pero a qué cree usted que se debe precisamente eso? ¿De que ustedes no están, según las mediciones y también los comicios pasados, porcentualmente hablando, con una receptividad de la población al nivel de esos partidos tradicionales? ¿A qué usted cree que se debe? ¿Al clientelismo? Se debe básicamente a que estamos en un proceso electoral lleno de inequidad. Y esa inequidad la empieza, la permite el propio órgano electoral. Y además de eso, estamos en un sistema electoral que, sin haber el respeto de la legalidad electoral, al mismo tiempo nos damos cuenta cómo se financian esos otros partidos. Es decir, en Alianza sabemos cómo se financian esos candidatos que tienen la ciudad llena de vallas. Nosotros, hace unos días, se iba a calcular un cuarto de una página de un periódico y ese cuarto de páginas costaba 102 mil pesos de uno de los periódicos y no el más caro. Entonces, háganse la siguiente pregunta. Todos los días, los últimos dos meses, no era portada falsa. No era contraportada. No era portada falsa. Esos 102 mil pesos de un cuarto de página de ese periódico estaba en la página 11, que nosotros íbamos a publicar un anuncio. Y se arrepintieron por el costo. Bueno, entonces, evidentemente, queríamos publicarlo, pero en la página 11, y costaba 102 mil, es algo para una propuesta política que hay que pensarlo. Bien, pero entonces uno piensa, mira, pero todos los días en este país, tres y cuatro periódicos tienen portadas falsas de dos páginas. No, cuatro. Y de cuatro páginas. Y en una página, entonces, de lado y lado, hay cuatro, ocho veces lo que nosotros estábamos aspirando. ¿Qué significa eso? Que esa portada falsa, que es portada falsa, está por encima del millón. Entonces, eso es la inequidad en un proceso electoral, donde las fuerzas políticas, el propio proceso manda a que, si un candidato no se alía, o a la corrupción, o al narcotráfico, parecería que no tiene oportunidad. O si no busca un grupo corporativo que le financie para luego imponerle su agenda. Entonces, a eso es que en Alianza País nos hemos resistido. Es decir, nosotros, para nosotros, mantener nuestra independencia frente al narcotráfico, frente a la corrupción, para nosotros es vital. Porque, ¿qué busca el corrupto cuando apoyan a un candidato? A Dios, impunidad. ¿Qué busca el narcotraficante? Protección. ¿Qué busca el grupo corporativo? Bueno, que luego, desde el gobierno, lo favorezcan. Una pregunta ahí, Guillermo. Una pregunta que a mí me parece que tiene mucho sentido hacérsela a un dirigente político en la coyuntura actual. Después que pasen las elecciones, este país se va a ver abocado a una situación prácticamente inédita por completo. Una crisis sanitaria que se va a agudizar enormemente con motivo de las actividades políticas. Una crisis económica de profundidad casi inestimable, porque uno no tiene una idea de lo que está ocurriendo en el aparato productivo del país en este momento. Y una crisis social, es probable que también una crisis política. No sabemos cuál va a ser el resultado. Cualquiera que sea el candidato que llegue a la presidencia, va a tener casi la obligatoriedad de hacer una convocatoria nacional. Vale decir, crear incluso un gobierno que tenga una pluralidad de representación y asumir el compromiso para levantar este país casi total de toda la población, de todos los sectores. Alianza País, ¿cuáles serían sus condiciones para participar, dada la dimensión de esta crisis que tenemos como telón de fondo en un gobierno de unidad nacional? Tu pregunta es sumamente importante, Andrés, porque precisamente en nuestra propuesta está que el mismo 16 de agosto tenemos que convocar a los distintos sectores económicos, sociales, ciudadanos, políticos, para definir, decimos nosotros en nuestro planteamiento, una agenda nacional de responsabilidades compartidas. Nosotros tenemos que vivir, precisamente a partir de esta crisis en que estamos, tenemos que vivir una etapa de transición para poder realizar cualquier programa de gobierno, digamos los grandes ejes de los programas de gobierno que uno había predefinido antes de la pandemia. Ahora lo que vamos a tener es que encarar toda esta crisis. Entonces necesitamos que el conjunto de sectores económicos, sociales, políticos, ciudadanos, podamos, se pueda lograr una agenda nacional de responsabilidades compartidas, donde podamos trazar una ruta crítica frente a la crisis sanitaria. Mientras no aparezca, mientras no se cree la vacuna, vamos a tener que seguir con un protocolo sanitario estricto y vamos a tener que seguir aplicando de manera masiva y gratuita, que es nuestro planteamiento, la prueba, porque todos los días tendremos que estar buscando donde hay focos. Pero, por ejemplo, hoy hay una reapertura completa, total, 100%, esos protocolos. Lo que estoy planteando es que, precisamente, nosotros necesitamos una agenda nacional donde todos los sectores asumamos responsabilidades. Una de ellas es frente al problema sanitario. Es decir, el coronavirus no funciona por un decreto. O sea, no se entera el virus que ahora se levantó el toque de queda. No más. ¿Verdad? El coronavirus es eso. Y las estimaciones están mucho más complicadas ahora. Entonces, eso implica que las medidas, el protocolo sanitario, tiene que ser cada vez más estricto. Claro, lo que hoy nos damos cuenta en el conocimiento que tenemos de la pandemia es que, siguiendo el distanciamiento físico, utilizando la mascarilla, tomando las medidas de higiene, evitando las aglomeraciones imprudentes, entonces podemos evitar la expansión. Pero, al mismo tiempo, necesitamos la prueba masiva, gratuita, para poder identificar las personas sintomáticas o asintomáticas que tienen la pandemia. Porque, déjame decirte algo, en toda pandemia, el punto clave, y eso no es solamente con el coronavirus, sino desde que las pandemias existen y se investigan, es detectar el foco, es detectar los focos, es aislar el foco. Esa es la clave. Entonces, por eso es que la prueba masiva es clave, porque eso es lo que permite que precisamente podamos. Pero el segundo aspecto es lo que tú señalas de la crisis económica, aquí hay una parálisis económica. Esa agenda nacional de responsabilidades compartidas, nosotros tenemos que enfocarla en cómo es que vamos a activar la economía. En nuestro planteamiento, esa activación de la economía tiene que ser abocándonos a impulsar la producción nacional. Porque, precisamente, los factores externos en que descansaba y descansa la economía dominicana han colapsado. Entonces, no tenemos otra alternativa que la producción nacional. Y eso implica, en el caso, por ejemplo, de la agropecuaria, que nuestros productores agropecuarios puedan acceder al crédito. En el caso de las MIPIMES, igual. Perdón, ya tenemos que concluir la entrevista, porque el tiempo lo agotamos. Insisto, también es siempre muy interesante conversar con usted. Pero se me quedan tres interrogantes. Brevemente, por favor. El tema de las aglomeraciones en la campaña política en este último tramo, como usted lo califica, esa reapertura total... Una imprudencia. Hay que respetar ese protocolo sanitario. Incluso, nosotros debemos seguir exhortando a la población a que vaya a votar el 5 de julio, pero insistiéndole en que tiene que respetar el protocolo sanitario. En medio de una emergencia nacional, se anuncia para este miércoles la reapertura total, incluso de vuelos, hoteles y todo. ¿Cómo usted lo califica? Bueno, me luce que eso debió ser precedido de todo un proceso de explicación y de educación, de plantearle a la gente, a la ciudadanía, cómo tenía que hacerse. Porque la pandemia no es un invento, es una realidad. Las cifras lo dicen. Por ejemplo, nosotros, un sector que es importante tocar, que es la reactivación del turismo. Una de las cuestiones para nosotros poder plantearnos, tal vez para el 2021, que pueda lograr un nivel de sostenibilidad, es que desde ahora, nosotros iniciemos una campaña hacia el exterior, dando la confianza de que en el sector turístico, en los aeropuertos, en las comunidades, se está respetando un protocolo que permita que el extranjero que lo ve, diga, yo puedo ir a ese país porque ahí hay un protocolo sanitario. Y finalmente, el espectacular robo de la Junta Central Electoral en Santiago. Bueno, es algo realmente que nos pone a nosotros en evidencia la vulnerabilidad del sistema electoral y del sistema de seguridad. Yo me pregunto, si es tan fácil robarse 37 millones de pesos, es mucho más fácil robarse una urna, ¿verdad? Pero por supuesto. Entonces, y si eso sucede a la luz pública, incluso nos pone de manifiesto la debilidad de un sistema en el cual esas transacciones todavía, que ya es costumbre que se hagan a través de transferencias bancarias, que se deposite ese dinero. ¿Es un algo así? No, que se deposite en el banco y se haga la transferencia y luego se puedan hacer las erogaciones para que no se maneje. El hecho de que se esté transportando nos da a nosotros una idea de los niveles de arraso. Tenemos que terminar, Andrés, la segunda hora espera. Un minuto, Andrés, y de los noveles viejos. ¿Por qué hay que votar por ti? Y díselo a los amigos televidentes. Ay, qué importante, ¿eh? Hay que votar por Alianza País porque nosotros representamos una propuesta cierta, una propuesta que no es jugar a un billete pelado. El que vota por Alianza País sabe que está votando contra la corrupción y contra la impunidad, que está votando por el impulso de la producción nacional, que está votando por el derecho a la salud, a la seguridad social, que está votando además para aquella seguridad ciudadana. Alianza País practica la política, y así lo hemos hecho durante todos los años que existimos, apegándonos a principios y a valores. Participamos en el proceso electoral sin renunciar a esos principios y a esos valores. El que vota por Alianza País sabe que nosotros vamos a enderezar este país, que vamos a dar lugar a un nuevo orden democrático, que tenemos las manos limpias y la conciencia limpia, que no somos financiados ni por narcotráfico, ni somos financiados por la corrupción, que en ese sentido el voto por Alianza País es un voto realmente alternativo, es el voto diferente en esta campaña electoral. Es un voto que precisamente puede significar que usted al ejercerlo, ejerza con ese poder que le dé el voto, que usted al ejercerlo nunca se avergonzará de votar por Alianza País, porque no estará siendo ni cómplice del continuismo, ni más de lo mismo, ni del retroceso, sino de un nuevo orden democrático en la República Dominicana. Gracias, Guillermo Moreno, por estar con nosotros en la entrevista central de este miércoles. Bueno, nuestro plan era conversar con todos los candidatos a la presidencia de los principales partidos políticos. Agradecemos a usted nuevamente que haya accedido a esta conversación en El Despertador. El candidato a la presidencia por el PRM nunca respondió a nuestro llamado y nos confirmó. Ocurrió lo mismo la semana pasada con la candidata a la vicepresidencia por el PRM. Parece que ya los niveles han subido bastante en ese partido, porque antes era mucho más asequible. Ya en estos momentos es imposible hablar con el candidato a la presidencia de la vicepresidencia del PRM y ni hablar del PLD. Igual nos quedamos con el moño hecho la semana pasada con la candidata a la vicepresidenta. Y este año, bueno, esta semana por supuesto que el candidato a la presidencia no nos confirmó, Miguel Medina, hicimos algún tipo de solicitud a través de él y dijo que estaban tratando de coordinar. Y ya han pasado casi tres semanas desde que están coordinando. Por lo tanto, le agradecemos a ustedes esa apertura. También a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo que estuvo con nosotros en el día de ayer. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Momento de una pausa. Ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.